en la pista el lote número 54 lote número 54 en la pista señores son siete novillas de vientre siete novillas de vientre véanlas muy bien presentadas las novillas pesaron 2500 son siete tengan en cuenta la cantidad son siete siete novillas de vientre que pesaron 2500 kilos promediaron a 357 estas novillas llegaron de puerto boyacá la base por ellas es de 4500 4500 de la base es el otro 54 y fue empezado a las 7 y 25 de la mañana 7 y 25 la hora de pesaje 7 y 25